Muy buena gente de YouTube, estamos en un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo un video más y es una guía más, entonces esta guía se trata de cómo conseguir a Strong, creo que la mayoría sabemos que los personajes son muy sencillos de conseguir, pero pues muchos perdemos las localizaciones donde las podemos encontrar o cómo conseguirlos, realmente este personaje no es difícil, solo es completar una misión que pues está medio escondida, entonces pues vamos a hacerlo, Bueno, gente me estoy muriendo de calor macizo, por más que abra las ventanas, igual es como un horno aquí y pues a veces abro las ventanas, pero me siento acosado literal, siento que me oyen todo lo que digo, entonces pues como que prefiero mantenerlas cerradas, entonces creo que me entenderán, espero, así que bueno gente, vamos al lío, vamos a ir. Bueno gente, lo que vamos a hacer será dirigirnos a la torre Trinity, que la encontraremos muy cerca de pues Diamond City, la encontraremos de hecho justo a un lado, y pues si recorremos por las afueras de Diamond City, pues podemos llegar fácilmente, es un lugar donde está allí repleto de superventantes. Lo que vamos a hacer es subir al segundo piso, lo que vamos a hacer es subir al segundo piso y vamos a entrar en un elevador que va a ser muy intuitivo, de hecho se nos va a activar una misión y podemos activar una radio que va a ser como una señal de socorro, entonces cuando la activemos pues ya se activa la misión y es llegar hasta arriba, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para conseguir Strong? Pues completar esa misión. Vamos a subir el elevador, que pues son dos elevadores si no me equivoco, que tienen una gran duración, porque empiezas a subir pues una torre realmente enorme. Está repleto de supermutantes, yo que ustedes sí vengo bien equipado, yo siempre traigo la arma de fuego indiscreción, porque está muy rota esta arma, puede matar a varios al mismo tiempo, y aparte como que no sé, como que con este daño de explosividad que tiene, está muy potente la arma. Aquí pues pueden ver un poco de cómo estoy atacando a estos supermutantes, obviamente hay algunas transiciones, porque no les voy a mostrar todo, literal, porque se me ha sido demasiado largo el video. Lo que queremos es saber o darnos una idea de cómo conseguirlo, porque realmente no tienen que exigir todos mis movimientos, claro que no, nomás es como saber cómo conseguirlo para que ustedes ya vayan y lo encuentren y lo tengan, ¿no? En este caso pues vamos a subir un elevador que es de los más tardados, creo que es el segundo más tardado, porque pues son dos elevadores, así que bueno, vamos a esperar, y de hecho pues medio confundí un poco, porque cuando abrí este elevador, pues como que no se abría la puerta y yo dije, caray, se trabó, me buggeé, no sé, y pues se me asustó un poco la verdad. Eh, como aquí, pues creo que fue por aquí, sí, creo que volteé hacia atrás porque no sabía que había pasado, y bueno, ya pueden notar que pues ya, ya me liberé, y pues vamos a subir hasta arriba. Estaba checando, estaba orientándome, gente, perdón, estaba haciendo por primera vez esa misión, así que pues no me juzguen, ¿no? En este caso pues está lleno de supermutantes, ¿no? Vamos a matarlos, miren como, lo fácil que los mata esta arma, o sea, está muy poderosa. Aparte que estoy jugando creo que en modo normal, porque no, no quiero pues tampoco complicarme la tanto, mucho menos para, pues pues estoy haciendo guías, ¿no? Es como que necesito tener la dificultad más grande, como para aprovechar el máximo del juego, no, no, no. Lo, ahorita lo importante es pues hacerle las guías de cómo conseguir las cosas, ¿no? Aunque creo que la mayoría lo tenemos en modo normal, los que lo tienen en modo fácil, pues creo que, no sé, quieren disfrutar el modo historia bien, no sé, no los entiendo, pero bueno. Eh, vamos a matar a este Fierce, que creo que era el que andaba, hable y hable por la radio, o no estoy, o hablando por la, el telecomunicador del elevador. Bueno, aquí vamos a encontrar a un vato que se llama Rex, y pues los vamos a tener que, eh, pues liberar, ¿no? Cuando los liberemos, vamos a tener que pasar por una, como un ascensor, que nos va a llevar hasta abajo, que es el objetivo primero, pero pues va a estar repleto de supermutantes que nos van a impermitir hacer eso, entonces, pues hay que tener cuidado. Eh, lo que vamos a hacer, pues es matar a estos supermutantes en el transcurso, de hecho, pues es medio tardada esta parte, porque pues de repente, pues tienes que matar, esperar hasta matar a los supermutantes, aunque también como que los ignora la máquina. Bueno, vamos a esperar a que baje Rex, porque es muy importante que baje, para que vamos a hablar con él, y se acabe la misión. Cuando se acabe la misión, vamos a poder interactuar con Strong, y llevárnoslo, eh, como compañero. Aquí pues pueden ver que está bajando, creo que va a haber una leve transición ahorita, no sé si me, no sé, creo que es como por aquí, ajá. Y aquí podemos ver que, pues ya, se termina la misión, ¿no?, que se llama, se cierra el telón. Y ahí podemos hablar con Strong, después de que nos avienta un diálogo de locura, eh, porque va a hablar un montón. Sí. Y ya, pues ya cuando lo lo digamos, pues le podemos decir que ven conmigo al Strong, y ya lo tenemos automáticamente, gente. Y bueno, gente, espero que les haya gustado la guía, bueno, les haya servido también, y se hayan dado una idea, pues básicamente nomás tienen que ir a la torre Trinity, y ya. Bueno, por mi parte es todo, gente, yo me despido, adiós. Bueno, es que es un calor aquí, que ya me quiero ir de una, la verdad. No vuelvo a hacer doble video en un mismo día, porque la verdad sí está, están de locos. Adiós.